Participante número 5 ¡Lucilla Kummer! ¡Fuerte el aplauso para la segunda princesa! ¡Fuerte el aplauso para Lucilla Kummer! Nervios, ¿eh? Hasta este momento. Sí, estoy totalmente sorprendida. Muchas gracias. Participante número... ¿Te parece decirlo? Sí, tiene nombre de Flor. Participante número 3 Gasmín Bertelo Gasmín Bertelo tiene 17 años. ¿Cómo nos sentimos? Maravilloso. Literalmente no lo esperaba. Tenemos reina. Es la reina de San Carlos 2014 La participante número... 6 Elora Marlene Sanzma Marlene Sanzma Estoy muy contenta y muy agradecida No solo con la institución que me convocó para representarlos Sino también ahora con la nueva tarea que tengo de representar a la ciudad. Bueno, ¿con quién has venido? Tengo por todos lados distribuido mi familia, mis amigos... A ver, familiares de Aldano. Familia, levante la mano. De Eliana, familiares... Amigos de la barca. Ahí está, familiares. ¿Amigos de...? De la barca. De la barca. La barca. Eliana Sanzman Reina de San Carlos Centro 2014 Primera princesa, Jasmine Bertelo Segunda princesa, Lucila Comer